Hola, soy Andrea Echeverry, pocos saben que soy ceramista. La idea de esta exposición es un poco amarrar los conceptos estéticos y de pensamiento en general que existen tanto en las canciones como en la cerámica. Se llama Ruiseñora, Fuego y Canto y estaremos aquí del 15 de febrero al 15 de marzo. No se la pierdan, está súper bonita.